Muy buenas jefes y jefas, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de Clash of Clans Y hoy está aquí conmigo una invitada muy especial que es Monik, jugadora top México Muy buenas Monik, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Reyk? Bien, bien, gracias, ¿tú qué tal? Muy bien, la verdad que es un placer que estés aquí conmigo, con la entrevista en el canal Y para toda esta gente que no te conoce aún, cuéntanos un poquito sobre ti El placer es todo mío Reyk Bueno, como lo has dicho, soy jugadora top México Y pues ya llevo un ratito en lo que es el Clash Muy bien, bueno, todos sabemos que eres una chica muy mediática, ¿vale? La entrevista que te hizo Álvaro, ¿vale? Sobre el top Y cuéntanos un poquito así tus logros rápidamente Porque en esta entrevista no vamos a hablar sobre todo del top Sino que nos vamos a enterar más en otros temas que bueno, ahora te contaré Pero bueno, primero de todo cuéntanos un poco tus logros, tus éxitos Aquí es tu momento mágico Bueno, ya he sido top 1 México, unas 10 veces más o menos Entré al top 200 con 4000 copas y logré el top 23 mundial Muy bien, bueno, pues vamos a dejar ahora el tema del top aparte Luego lo retomaremos Y vamos a centrarnos en esta entrevista En temas yo creo más picantes, de salseo, morbosos, como quieras llamarlo Que tenía ya muchísimas ganas de hacer estas preguntas a una chica sobre todo Vamos a centrarnos un poco en el tema este de las chicas No te rías porque es verdad que no sé qué pasa aquí Las chicas lo que tenéis que vivir, el acoso que tenéis en Clash of Trans no es normal O sea, te acosan bastante, ¿no? Es que ahí depende, o sea, hay veces que sí te sientes como que acosada Nada más por el hecho de que te digan Eres mujer, eres mujer Y dices sí Y se te van, ¿no? Sobres Afortunadamente en varias ocasiones me han tocado unos generales bastante amigables Que no me hacen huir a la primera Sí, ¿no? Amigables en qué sentido, ¿no? Que te respetan un poquito Sí, sí, claro No, porque hay veces que sí que se les va la olla Y te empiezan a preguntar dónde vives Y dame tu número Y ahí yo no sé qué pasa luego, ¿eh? Sí, sí me ha pasado que te piden o el WhatsApp O Line O Kik O algo así Y dices, ¿qué onda, no? Así de un cafecito primero Madre mía Y bueno, ¿crees que hay muchas chicas que juegan a Clash of Clans? Pues yo conozco a pocas Campeonas conozco realmente a pocas jugadoras En su mayoría latinas son las a las que conozco Pero muy pocas, ¿eh? No tantas Hombre, yo te puedo decir Aquí voy a dar un dato inédito, ¿vale? Que nunca he dado en videos Y es que en mi canal En exclusiva En exclusiva, sí, en exclusiva Aquí en primera pantalla Pueden salir en la portada de los diarios Y el porcentaje de suscriptores que tengo, ¿vale? El 8,8% solo son chicas O sea, yo quiero más chicas en mi canal Y hay muy pocas O sea, desde aquí quiero hacer un llamamiento A todas las chicas Así es, reclutamos Reclutamos suscriptoras mujeres, obviamente Sí, 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 reclutamos Para el canal de Rake Reclutamos suscriptoras El clan está público A cero copas O sea, que se puede ni quien quiera, ¿eh? Madre mía Bueno, a ver Vamos a centrarnos un poquito Y a ver Vamos a ponernos aquí en situación Eres chica Mexicana ¿Vale? Mexicana Sí Campeona, ¿cierto? Sí, así es ¿No? Así es, sí Vale, o sea, podemos decir que eres la chica De los sueños de cualquier clase ¿No? Día de que sí me ha tocado que me lo ponen O en el general O en Twitter O cosas así Digo, me causa mucha risa, ¿no? En la forma en cómo lo escriben y demás Pero Te hacen pasar un buen momento Hombre, es que Joder, yo creo que es el sueño Al menos el mío, ¿vale? Yo no sé los demás Si queréis que lo pongan en los comentarios Ponernos en los comentarios, jefes ¿Cuál es vuestro sueño? Y no sé El mío sería uno de estos, ¿vale? Pero bueno Vamos a empezar ya con las preguntas De salseo, por así llamarlos Y es que estaba hablando el otro día Con Enfurecido Clash of Clans, ¿vale? Que tengo un canal de De YouTube y tal Y Pues hablamos de esto, ¿no? Hacer una entrevista más divertida, ¿no? Diferente Y Vamos a empezar con así Con unas preguntas más personales Sobre ti Vamos a ponerte un poquito a prueba Y Prepárate porque Son Son jodidas estas Estas preguntas, ¿eh? ¿Vale? Primera pregunta Tú dale, tú dale Vale, vale Escúchala bien, ¿eh? Primera pregunta ¿Qué prefieres? ¿Una noche loca de fiesta? ¿Como si no hubiera un mañana? ¿O una sesión de subida de trofeos épica? Con defensa Y que te dé escudo antes de ir a dormir Ah, caray Sinceridad ¿No se pueden las dos? No, no, no Una, una, una Bueno, en este momento de mi vida Yo creo que sería la fiesta Antes si hubiera preferido el Clash Es la fiesta Que tira más la fiesta Pues yo mira Mira que pensaba yo Que ibas a decir la otra, ¿eh? No, antes Y hace unos meses Y te podría decir Que prefería hacer la sesión de Clash Madre mía Yo que sé Pensaba que Como ahora estás subiendo a trofeos Que has superado un nuevo récord Pues pensaba que dirías la otra Sí, apenas el día de ayer Lo rompimos Ya estamos en 4.520 copas A full, a full Bueno, pues espérate Que aún vienen más Preguntas tipo esta Y a ver ¿Alguna vez has estado jugando a Clash of Clans Y te han llamado para ir a tomar algo Dar una vuelta con tus amigos Y te has inventado alguna excusa Alguna argucia Para quedarte en casa jugando? ¡Di la verdad! Sí, alguna vez la llegué a aplicar ¿Sí? ¿Y qué quieres has dicho? No, decía que tenía cosas que hacer De hecho, en ese entonces Tenía unas juntas más tarde del trabajo Y pues de ahí me agarré Entonces no me la pudieron negar ni nada Pero bueno, al día siguiente Si no me la acabé con todos Seguro que no eres la única Porque hasta yo lo he hecho O sea, imagínate O sea, creo que nadie se escapa de esto Vamos Sí, mira Mientras no sea familiar Todo está perfecto Si no sea familiar Hay que decir la verdad, ¿no? Sí, porque es familiar Si me cuelga No, no, no Ya te conocen Ya, ya, ya Bueno, a ver Vamos a ir con la siguiente Y es que alguna vez Has estado con amigos Amigas Y... ¿Te ha entrado la curiosidad De abrir el Clash of Clans Así, a escondidas Para que no te vean? Disimulando un poquito No tan nazi Pero en alguna ocasión Me tocó en una junta de trabajo Y estábamos en guerra Entonces quedaban como media hora O algo así A mí me faltaban esos ataques Y ya sabes El what's y el line Así sonando de Tienes que atacar Tienes que atacar Y pues ya tuve que salir Con permiso Voy al sanitario Al sanitario Al servicio Dirán, ¿no? O sea Madre mía Sí Y los ataques fueron bien ¿O no? Sí De hecho En esa ocasión Nos tocó contra Centro A Y pues Fue por una estrella Que ganamos Y esa estrella La hice yo Madre mía Madre mía Vamos a ver Atacking extremis ¿No? Diríamos Vale Ahora te voy a hacer una pregunta Que yo creo que todos los clases Van a decir que sí En esta pregunta Estoy segurísimo Todos los jefazos Y es que Eres de estas personas Que nada más levantarse En la cama Cuando suena el despertador Por la mañana Mira el Clash of Clash En la cama Sí 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 Me ha pasado De levantarme Y checar Si tengo defensa O recoger minas O donar O qué sé yo Pero sí Cuando me levanto Es lo primero que hago Abrir Clash Yo Ya te lo digo yo O sea Ya te lo digo ya Mejor dicho Que yo soy una de estas personas O sea Suena el despertador Cojo el móvil Y es que Mi mano Mi dedo Ya va al Clash of Clash Lo abro Y a ver qué tal ¿Sabes? Fíjate que una ocasión Poxy Lo dejó igual De hecho no durmió Nada más por esperar Su escudo de un día Yo desperté Y él estaba todavía conectado Esperando su escudo Bueno vamos a seguir Y cuál ha sido El lugar más raro Que has hecho un ataque En Clash of Clans O que hayas jugado En Clash of Clans El más raro En el sanitario Yo creo En el sanitario No hace nada de esa palabra Sanitario ¿No? Sí Bueno Es que es donde te puedes esconder Hombre a ver Yo creo que en el sanitario Todo el mundo juega No eres la única Menos mal Digo es ocasional Pero nada Es cuando la ocasión Lo amerite Bueno a ver Seguimos ¿Cuál ha sido El fail más grande Que has hecho En Clash of Clans? El fail Cuando solté una arquera En mi cuenta Me di Le di regresar Y perdí 33 copas ¿Le diste a regresar a posta? ¿O cómo? Sí Porque has de cuenta O sea Yo no me di cuenta Cuando solté la arquera Y no me regresaba Yo dije Pues qué onda Se trabo el juego ¿Qué show? Y pues O sea Realmente reinicie el juego Y ya cuando regreses De oye Soltaste una arquera Hostia Qué putada ¿No? Ni te diste cuenta O sea Joder A veces pasa que te das cuenta Y dices Me cago en la puta Pero o sea La tiras Y ni te diste cuenta No O sea Pude haber atacado Aunque sea por una copa Pero ni cuenta me di Madre mía Bueno Vamos a seguir Y A esta pregunta Ojito ¿Vale? Si tuvieras que hacer un ataque Con los pies O con la nariz ¿Cuál elegirías Y por qué? Ah caray Piénsala bien Piénsala bien Yo creo que sería con Globos y esbirros Sin lava No, no ¿Pero con qué? ¿Con los pies o con la nariz? Ah Con la nariz Con la nariz Sí, con la nariz Yo creo que sería más fácil Pero solo puedes tirar El de uno en uno Con dos pies Puedes hacer juego De pincel Como tipo manotazo Pero no Con los pincel Se ve más complicado Porque es más difícil De controlarlo Por lo menos La nariz Tienes el control En la cabeza Sí, sí, sí Hombre Pero las mujeres Pueden hacer dos cosas A la vez ¿No? ¿O es el tópico? Sí, es lo que dicen Bueno, bueno Lo dejamos ahí Yo no sé Cómo lo haría A lo mejor algún vídeo Ya en algún reto Si me lo proponen Pero bueno Vamos a seguir Te reto Si trabajaras para Supercell ¿Qué cambiarías de Clash of Clans? ¿Vale? Y no va a pedirse aquí La carta de los reyes magos Porque todo el mundo Podría hacerlo No, debe ser El sistema de búsqueda Porque es horrible El sistema de búsqueda ¿No? Sí, definitivamente O bien que hicieran Alguna otra liga Después de cierto número De trofeos Porque está cañón Ah, vale Bueno, sí Eso ya lo he escuchado Mucho que lo decís Los jugadores top Que hicieran otra liga más top Pero bueno A ver si la carta de los reyes magos Funciona, ¿no? Ojalá Bueno, vamos a pasar ya A la última pregunta De Salseo Y ya luego pasaríamos A las preguntas serias De Twitter Que han hecho Los jefazos Y Si pudieras tener De mascota Una tropa de Clash of Clans ¿Qué tropa tendrías? En la vida real, ¿eh? Yo creo que sería Un esbirro ¿Un esbirro? ¿Por qué? No sé El tema es más agradable No podría vivir Con un puerco Por ejemplo O sea, no Un puerco no Pero un golem pequeñito Madre mía Eso sería muy guapo, ¿eh? No Yo creo que No Un golem O un peca pequeñito Madre mía ¿Cómo lo petaría? No Sí, sí, sí Bueno, vale Lo dejamos ahí Cada uno tiene su gusto Bueno Si no también Que los Los que estáis viendo El vídeo ¿Vale? Los jefazos Poned vosotros también ¿Qué mascota tendríais como O sea, qué tropa tendríais como mascota ¿Vale? En la vida real La verdad que está Está bastante guapo Esto Yo Un golem Ahí pequeñito Madre mía ¿Cómo lo petaría? Si no sería un esbirro Sería Alar y el esqueleto Ay, hostia Alar y el esqueleto Toma el jefazo Madre mía Bueno, pues Pasamos a las preguntas de Twitter Que han hecho, pues Los suscriptores Y la primera pregunta seria es ¿Raycop es guapo? Obvio Esta pregunta Es una pregunta muy seria ¿Raycop es guapo? La ha hecho D'Amigo Sí, sí, claro Lo que se ve no se juzga Como decimos acá Te quería poner un poco a prueba En esta pregunta Así me gusta Así me gusta Luego te invito a lo que quieras Perfecto Bueno, a ver Ahora en serio ¿Vale? Pregunta seria Nos pregunta Clan Guerreros ¿Qué se siente hacer Una de las mejores jugadoras De Clash of Clans? Y saludos Guau Bueno, a ver Se siente padre Porque Vaya El reconocimiento que te da Además gente Pues te hace sentir bien ¿No? Y al menos A mí me Me gusta ¿No? El hecho de que luego Te estén comentando Y demás Pues te hace sentir Una persona como que Relevante Dentro de lo que es El Clash Respetado, ¿no? Digamos Sigue así Muy bien Vale Luego Seguimos Bernardo nos pregunta ¿Cuál es tu topa Tu topa Tu topa favorita? Mi tropa favorita Yo creo Que serían Mis reyes Tus reyes Te han salvado muchas Muchos ataques ¿No? Seguro Sí Eso Las arqueras salvadoras Al final Guau Mi respeto La arquera Podríamos decir ¿No? Reina arquera Arquera Reina arquera Digamos Sí La arquera Reina arquera Las mujeres Mandan aquí ¿No? Claro Bueno Seguimos Rafa Vera Reina nos pregunta ¿Con qué nivel Creaste la TAM Team Y con qué requisitos Y qué nivel Recombinas para crear Un clan serio Guau ¿Con qué nivel Empecé la TAM Team? Me parece que yo Era nivel 132 Ahorita soy Creo que 166 O 165 Más o menos Los requisitos Siempre han sido Los mismos Que son tropas Al máximo Reyes Mínimo 20 Cada uno Y muros nivel 9 Poquito ¿No? Lo normal Me falta un poquito Para entrar Me faltan los muros 9 O sea que aún No podría estar Pero bueno Tú ya sabes Que es tu casa Gracias Gracias Luego te vuelvo a invitar A lo que quieras Ya van dos Sí Ya van dos Bueno Seguimos Y Ricardo Pérez Nos pregunta ¿Cuánto tiempo juegas Al Clash of Clans Al día? Realmente juego Muy poco Juego en las noches Que son aproximadamente Unas 4 o 5 horas Más o menos Después del Trabajo ¿No? Así es Y en el día Por lo regular Es defensa Ok Bueno pues Seguimos Y Alberto Moscardo Moscardo Perdón Nos dice ¿Cuál es la rutina Diaria de Clash of Clans? O sea de tu día a día Y bueno Ya cuántas horas juegas Y si aceleras Cuarteles Etcétera Vale Aquí se repite un poquito Pero bueno Es diferente Mi rutina diaria Despierto Cargo Clash Para pedir defensa Y recolectar minas Y demás Trabajo En la noche Es atacar Sí dejo asalidad Los cuarteles Y los reyes Y aquí en lo que yo ataco Una buena aldea Al regresar Ya nada más Adelanto hechizos Y ya mi ejército Ya está listo Y reyes despiertos Que bien te explicas Bueno Antonio Romero Nos dice Cuando mejoras el ayuntamiento Que recomiendas mejorar primero Yo siempre me fui primero Con las defensas Le di prioridad A lo que es salpicadura Como son torres de magos Y morteros Y después Las tropas Con las que hago farming En ese entonces O bien con las que son de ataque Muy bien Aquí consejo de jefaza Pues Antonio Romero Ya sabe lo que te han dicho Apúntatelo bien Todos los jefazos Apuntad Lo que dice la jefaza Pues data Yo no le hago caso A los muros Hombre los muros Son importantes Pero hay que ir subiéndolos No es que sea muy importante Pero si que hay que ir subiéndolos Para que no se queden atrás No Yo subí como les llamamos acá A campeón con reyes de plastilina Digo perdón Muros de plastilina Que vienen siendo los muros 6 y 7 Los rusas y los morados Me parece que son Yo subí con esos Yo aún no he subido He de subir Madre mía Bueno Última pregunta Vale Monik Y sobre el futuro de Clash of Clans Nos pregunta Asalto a Clash of Clans ¿Cómo ves el futuro De Clash of Clans? Ayuntamiento nivel 11 Torneos de clanes Nuevas tropas Las nuevas tropas Yo creo que sí son obvios Y más en el cuartel oscuro Faltan creo que 4 tropas Un ayuntamiento nivel 11 Lo veo muy complicado La verdad no lo creo Y ¿Qué otras cosas? Pues Básicamente eso Y Si nada más sean tropas Lo que faltaría No creo que Incremente en un nivel Al ayuntamiento Vale Muy bien Pues Hasta aquí Todas las preguntas Y bueno Si quieres aquí es tu momento Ahora para mandar un mensaje A todo el mundo Te dejo decir lo que quieras Nada Uno Suscribirse por favor Al canal de referencia chica Para momento Para momento Yo no te he dicho nada de esto Yo no te he dicho nada de esto La gente ¿No te he dicho nada de esto? Sí que va a matar un mensaje No 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 es mi momento Es mi momento Bueno Saludos a todos mis chicos De mis canteras A Uriel Otamendi Burrito Tenebris A mis chicos de Tim Y pues nada A Visky También hay un saludote A Marsalis A ti, obviamente A Alex de Omey Igual, un saludete y un besote a todos ustedes Vale, pues mensaje enviado Y bueno, Moni, la verdad que he de decirte Que te he conocido hace unas semanas Y eres una jefaza en todos los sentidos Muchísimas gracias por la entrevista No, muchísimas gracias a ti, Rey Que un placer Bueno, y ahora vamos a despedirnos Y sabes cómo se despide en esta sección, ¿no? Claro que sí Vale, pues si te parece, a la de tres Nos marcamos un boom de estos Que a la gente se va a volver loca Y bueno, jefes Espero que os haya encantado la entrevista Ya sabéis, en comentarios me podéis decir Qué más cuota usaríais Si tiene que haber más chicas en Clash of Clans Todo lo que queráis Y ya sabéis, jefes Nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos y muchísima suerte Monique, una, dos y tres ¡Bum! Ey, 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 que se me olvidaba ya El día 12 de abril, este domingo Va a haber el primer directo del canal Subiendo la liga de campeones A las 8 de la tarde, hora española Así que nada, espero que no faltéis Porque va a ser la hostia, ¿vale, jefes? Así que nada, ahora sí ¡Nos vemos!